Mi nombre es Eduardo Esparza, soy fotógrafo, documentalista y docente universitario. Yo surfeo, yo le doy al bodyboarding. Algo que cambió mi vida fue en febrero del 2019, con ataques de ansiedad, tres ataques de pánico. Ya no surfeaba tanto, estaba metido en trabajo, estaba perdido en el trabajo, toda mi vida se volvió trabajo. Fui a la psicóloga y me recomendó que fuera a surfear. Regresé a una playa donde las olas son profesionales y es en Pascuales, Colima. Siempre es un miedo agarrar la primera ola, más en ese lugar porque no sabes cómo te va a recibir. Pues decidí tomar la ola, dije esto es muy alto. Me hice hacia atrás con mi equipo, con mi boogie. Pero como la ola es muy fuerte, me chupó, me jaló desde arriba, o sea, ni siquiera la surfeé. Y literal caí con toda la fuerza del labio de la ola. Mi cabeza se impactó hacia abajo contra la arena. Mi espalda giró así, de lado, así. Sentí que me había roto la cadera, la columna, la espalda, no supe qué. Pero eso no había acabado porque apenas iba cayendo. No, 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 no.